hola a todos mi nombre es ana bienvenidos a nuestro devocional de hoy este hoy vamos a compartir un pasaje de juan 1 10 capítulo versículo 13 y vamos a pedir el espíritu santo que nos dé revelación que nos de guianza que nos ayude para comprender lo que él nos quiere enseñar hoy vamos a leer vino al mismo mundo que creó pero el mundo no lo reconoció vino a su propio pueblo e incluso ellos lo rechazaron pero a todos los que lo creyeron y lo aceptaron dio el derecho a ser hijos de dios renacen no con un nacimiento físico resultante de la pasión o el plano humano sino con un nacimiento que viene de dios está versículo ya está analizando meditando y tiene tantas cosas que que estoy emocionada para poder compartir con ustedes a un primero vino al mismo al mundo que creó verdad el mismo mundo que quiere decir quien vino al mundo cristo vino a nuestro mundo el creador del universo quiere decir que cristo es nuestro creador él creó al mundo él es el verbo que estuvo en el mero principio como vimos en los pasajes anteriores de la al vino al mundo que creó pero el mundo no lo reconoció esto es algo que me impactó con sólo ese versículo porque él ya sabía que él iba a venir a un mundo que lo iba a rechazar ella sabía que iba a estar en un lugar donde la gente no lo iba a aceptar que él ya sabía su destino pero aún tomó la decisión de venir por nosotros por darnos la oportunidad de elegir nos dio el libre de adverril para poder elegir si si lo aceptamos y lo recibimos y lo rechazamos él aún vino no 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 dejó que el rechazo lo impidiera y si vamos a ser como cristo eso fue un llamado para mí personalmente que yo no permita que el rechazo me saque de mi destino y de mi propósito que dios tiene para mi vida que no dejemos que el enemigo las cosas el rechazo la gente cualquier cosa nos saque de lo que dios tiene para nosotros verdad y continuamos vino a su propio pueblo e incluso ellos lo rechazaron vino a su propio pueblo si vemos a propio en el griego dice y dios y es de la que pertenece a la propiedad la familia verdad de él ya todo había hecho él ya sabía él ya tenía en mente a las personas al que venía él ya venía a su propia familia no sé ustedes pero yo tengo familiares que yo estoy orando que ellos no quieren de cristo y como es de todo casi de todo lo que yo hablo es difícil tener conversaciones con ellos y me rechazan no a mí pero a cristo en mí y yo no sé si ustedes están pasando por eso pero quiero venir a decirles que fue cristo primero que tomó esa decisión tomó ese paso al llegar a un pueblo que sabiendo que lo iban a rechazar les dio la oportunidad y el privilegio de conocerlo primero verdad a reconocer sólo quiero regresar reconocer y nos con quiere decir que llegar a conocer darse a conocer es una relación es algo que me impacta porque quiere decir que en este punto de la vida en este punto del mundo ya la humanidad se había alejado tanto del creador ya no conocían a su creador ya no sabían quién era quien los formó ya no sabían quién era dios ya el pecado se había engendrado en tantas generaciones que ya la perversión era tan sumergida pues en la humanidad que no permitía que vieran que jesús era dios verdad que tan lejos el pecado nos puede llevar a tan lejos que no podemos ver que podemos tener una relación con nuestro creador tenemos este privilegio de este honor de ser una en una relación con cristo entonces vamos a continuar pero a todos a todos los que lo creyeron y lo aceptaron dio el derecho a ser hijos de dios o sea él vino a darnos esta oportunidad él nos puso esta propuesta verdad tú eliges él no dijo te voy a forzar no él quiere una relación genuina él quiere que tú elijas él no quiere que sea algo forzado quien va a querer estar en una relación forzada verdad que que a fuerzas tienes que estar ahí sentado y llamarme verdad no así no es nuestro dios nuestro dios nos dice te doy la oportunidad yo aquí estoy yo te amo incondicionalmente no permitió que este rechazo quitar al amor de dios no dice que lo rechazaron y que él dejó de amarnos él él dice que él nos dio la oportunidad que para a todos todos son incluidos no sólo al pueblo al quien vino pero a todos los que lo creyeron y lo aceptaron dio el derecho a ser hijos de dios esa es una promesa esa es una promesa que dios nos dejó que si creemos y lo aceptamos ya tenemos el derecho de ser hijos y no no es cualquier título hijos hijos no no dijo a esclavos él no dijo que estamos sirvientes él no dijo que vayamos y estamos la iglesia él dijo hijos el contexto hijos saben lo que quiere decir hijos es que tienen la herencia tienen una cercanía de padre e hijo que te va a corregir que va a estar aquí te va a apoyar y tiene la mejor intención para tu vida verdad es un hijo tiene privilegios que otros miembros de la familia no tienen otra gente verdad a un hijo del presidente o de alguien tiene privilegios que otras personas no tienen y que nosotros nos da el derecho de ser hijos de dios quiero que quiero que analicen porque el ser derecho a tener el derecho quiere decir esto el poder de autoridad o el poder físico y mental verdad el derecho quiere decir que es una oportunidad tú ya al creer y aceptar en cristo tienes la oportunidad de poder estar de ser hijo pero no quiere decir que automáticamente eres hijo verdad dice que ya dice que te da el derecho es un paso de acción que te está llamando a hacer tú al creerle y aceptarle tú tienes que tomar ese paso de ahora decidir caminar como hijo como hija ok no es mantenernos porque tú puedes aceptar y creer y yo he visto esto en gente verdad que que cree y aceptan en cristo pero continúan con la mentalidad de esclavos continúen con la mentalidad de que son servidores nomás pero quiero dejarles saber que ustedes ya creen que cristo es dios y lo aceptaron si me permiten llegar a la palabra aceptar verdad aceptar quiere decir que ustedes ya reciben que ustedes toman como de ustedes es algo que ustedes ya asimilan aceptar a cristo a quien es él ya pueden ser hijos de dios estos son los dos requisitos y yo creo que la mayoría de los que están aquí es porque queremos más de cristo porque ya lo creemos en él lo aceptamos y queremos ser más como él tú ya tienes el privilegio de ser hijo y yo no sé si te han rechazado que es pero cristo ya lo pagó él nos enseña ahora cómo ser aceptados y cómo ser hijos si continuamos dicen renacen no con un nacimiento físico resultante de la pasión o el plan humano sino con un nacimiento que viene de dios ahora hacer hijos verdad es en esta parte me encanta porque no sé si saben pero nicodemo en un momento dijo como yo voy a volver a nacer si bien soy viejo mi mamá ni vida como yo voy a volver a ir a la panza de mi mamá para que me diera luz no era lo que decía jesús jesús dice de que renacer en el espíritu de nacer en que ahora como hijos podemos tener paz son promesas que podemos este vivir con propio dominio propio por ejemplo antes era bien fácil para mí ir a los clubes era bien fácil yo no tenía restricción y cuando yo quería salirme yo ya me convertí yo quería regresar a cristo yo era muy difícil salirme de allí yo tuve que tomar la decisión de realmente creer y aceptar en cristo y volver a nacer renacer mi mente renacer este mis motivos mi intención mi corazón renacer en el espíritu y fue tan fácil dejarlo de ese punto ya ni tenía interés ya no ni la música me gustaba fue algo que nací de nuevos y otra creación por eso el bautismo verdad el viejo hombre se muere y nace uno nuevo y es algo que no viene de algo de este mundo es algo que sólo viene de dios nacemos de nuevo en el espíritu y esa es la vida a la que dios nos llama dios nos llama a poder ser luz como vimos en el mensaje pasado y hacer esas personas que viven sin sin restricciones sin ataduras verdad tenemos derechos tenemos paz tenemos amor tenemos fe abundancia libertad verdad entonces este en este momento yo quiero compartir con ustedes este momento que ustedes tienen este privilegio y ahora como como podemos continuar como ahora podemos ser y caminar como hijos caminar como hijos es como estamos haciendo ahorita los devocionales y cuando vamos a nuestra vida a nuestra vida cotidiana a salir de la iglesia vamos a aplicar estos puntos vamos a aplicar lo que cristo ya hizo que cuando seamos rechazados que cuando nos enfrentamos en circunstancias que no son algo que nos gusta nosotros vamos a tomar el papel de no ofendernos cristo no se ofendió con las personas que lo rechazaron verdad no ofendernos y ahora caminar como es un hijo como fue cristo como como reaccionarías en esta circunstancia como reaccionarías aquí y te pones a pensar verdad en inglés salió una una banda que decía wwj que decía que que haría jesús el abogado jesús y quiero que ustedes tomen eso en cuenta que haya jesús en este momento porque así yo voy a comportarme como un hijo como una hija y voy a realmente reflejar la imagen de cristo como es sino una imagen falsa entonces familia con eso los quiero dejar para hoy este solo voy a orar y continuar con nuestro día padre te damos gracias por este tiempo te damos gracias señor que tú estás con nosotros que tú nos has llamado a ser hijos padre ayúdanos enséñanos padre porque al ser hijos es solo ser estar en tu presencia reconocerte como padre reconocer tu voz ayúdanos enséñanos padre que en los tiempos de relación contigo en los tiempos de intimidad en los tiempos que platiquemos contigo que podamos construir una relación tan fuerte entre hijo y padre te damos gracias señor por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer ayúdanos a hacer luz a llevar tus buenas nuevas a poder ser señor alguien que pueda regresar regresarlos a ti padre en una relación contigo en el nombre de jesús amén